Creo que eso es parte de la sintonía del presidente con el país, ¿no? Presidente, después de que se toma la medida, comienza a hacer todo un seguimiento a lo que significaba las opiniones de diferentes sectores de la vida nacional y concretamente en Caracas, que es el centro más neurálgico del país y las grandes ciudades como el Zulia y también las partes de los estados centrales del país como Carabobo y Aragua, y bueno, hubo que rectificar, creo que es de sabio rectificar y en ese sentido se echa la medida para atrás. De todas maneras, se está estudiando todas las cosas que debemos estudiar para evitar que las cosas que se tomaron sean de una mejor forma. Creo que se nos presenta la oportunidad de abrir incluso un espacio para discutir con factores que de una u otra manera conocen el tema, pueden contribuir al tema, porque creo que este no es un problema únicamente del gobierno, este es un problema del país y como tal debemos asumirlo. Aquí tenemos que ser lo suficientemente transparentes, muy claros y además muy sinceros con la población y creo que fue la decisión del presidente Chávez el día de ayer de ser sincero con la población, expresar y si había que tomar una decisión, se tomó y creo que va por buen camino entender que las cosas que no funcionen, que no se den como uno espera que se den en función de resolver los graves problemas del país. Bueno, si hay que tomar, si hay que rectificar, se rectifica y en ese sentido creo que fue la decisión del presidente de la noche. Entonces fue una medida improvisada, que no se tomó en cuenta qué podía ocurrir. No, 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 supongo que no fue una medida improvisada, se reunió un equipo técnico, se tomaron las medidas, de hecho creo que con la Gran Caracas, la Gran Caracas debe hacer su aporte en función de regular, yo creo que debe hacer su aporte en función de un poco contribuir a nivel nacional con lo que significa el fenómeno, bueno, que todos conocemos eléctrico en el país, con todo el problema eléctrico en el país, creo que debe hacer su aporte. ¿Cómo se podría contribuir? ¿Qué hay que ver? Yo creo que aquí el problema no es únicamente de una medida, creo que aquí hay que tomar conciencia la población en general, y yo les quiero poner un ejemplo de cómo la gente va tomando conciencia en general del problema, cuando por lo menos en una casa, bueno, y yo me imagino porque he hablado con muchos de ustedes, periodistas acá, bueno, uno toma las medidas pertinentes de su casa, de tratar de que a partir de tal hora no haya consumo, es de desenchufar las cosas que hay que desenchufar, si no hay que lavar, no se lava en ese momento y se deja un solo día para lavar y no lavar todos los días, cosas así sencillas que la población puede contribuir para resolver, y yo creo que eso es lo importante, cuando la población toma conciencia de que es un problema no del gobierno únicamente, sino de la población general. Y le pongo como ejemplo lo de la ley de juguetes bélicos, en diciembre, aunque se importó la misma cantidad de juguetes bélicos por parte de los distribuidores, la venta fue ínfima, no llegó incluso al 3% de la venta de juguetes bélicos, ¿por qué? Porque no fue que el gobierno tomó una medida y le dijo, mira, que no compran juguetes, sino que la gente tomó conciencia de la necesidad que había de no comprar juguetes bélicos. Yo creo que con la electricidad y problemas vitales y fuertes como el problema del agua, también ocurre así, que la gente, la población comienza a asumir su responsabilidad, y cuando lo asume como responsabilidad y como aporte, porque creo que todos debemos aportar a eso, creo que contribuimos a resolver el problema. ¿Discutaba para mañana el discurso en morir contra el presidente? ¿Cómo están los preparativos? ¿Qué se espera para mañana? Bueno, vamos a esperar, yo creo que, bueno, todos tenemos muchas expectativas con las declaraciones del presidente, pueden haber desde anuncios de ministro, por la salida del diputado Ángel del ministerio, hasta reubicación y, por supuesto, hacer un balance sobre lo que se ha hecho y lo que se puede realizar en los próximos días, sobre todo en función del gran problema que tenemos, como es el problema de la electricidad. ¿Y por qué despedir al ministro de Energía Eléctrica cuando la medida fue de todo el Ejecutivo Nacional? Es que se trata, yo creo que, mira, tiene que ver quién está a la cabeza de la situación, pues, tiene que, había que tomar una decisión en torno a eso, y creo que el presidente toma la decisión no porque esté en contra de Ángel o porque, sino que, bueno, tiene que dar, además, un ejemplo y tratar de comenzar con cosas nuevas en función de resolver la crisis. Cuando Ángel llegó, no estaba, no estaba presente la crisis a los niveles que estaba. Luego que llega Ángel, bueno, un poco se pone en el tapete la situación de la crisis, se agravan los problemas y, por supuesto, creo que tomar la decisión de cambiar a Ángel un poco también para cambiar el esquema de interacción que debe existir hoy por hoy en el país en función de buscar elementos que nos permitan resolver el problema a corto plazo. ¿Cuál habría sido el error del ministro Rodríguez? Pues, bueno, tiene apenas unos cuantos meses como titular de la cartera, nada más. ¿Cuál sería el error de él? ¿Y estaría él capacitado para asumir ese ministerio desde un principio? Mira, yo creo que las condiciones, cuando Ángel asume, eran diferentes a lo que ocurrió el día de ayer, o lo que ha ocurrido en esta última semana. Creo que en ese sentido, creo que, bueno, Ángel tiene conocimientos técnicos sobre esto, pero creo que hoy por hoy necesitamos de mayor contundencia, de mayor fuerza y mayor información generalizada sobre el tema. Creo que no se trata únicamente de tú gerenciar, se trata también de conocimiento de las áreas y estar pendiente de cualquier detalle que pueda haber y que, a lo mejor, bueno, el presidente cree que Ángel no cumplió los propósitos que se tenía para su primer momento, tomó la decisión. Por eso yo respeto la decisión del presidente, en el sentido de que, bueno, cuando hay que hacer un cambio, hay que hacerlo, independientemente de que se pueda malinterpretar ante la opinión pública, pero lo importante es que el presidente entiende que ese cambio es para mejorar la situación eléctrica en el país. ¿Quién podría entrar? ¿Quién debería ser el nombre? ¿Quién podría asumir como una actitud personal esta decisión del Ejecutivo Nacional, cuando específicamente ayer el presidente de Cadafe expresó que el Ejecutivo Nacional ha sido uno de los que más invertidos en el sector eléctrico, a diferencia de los anteriores? ¿Qué evaluación ha sido? No, 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 yo creo que eso es así. Yo creo que el presidente, uno de los presidentes que más ha invertido en el problema eléctrico en el país ha sido el presidente Chávez. Y si ustedes ven, yo incluso en la próxima semana vamos a entregar un informe más detallado sobre todas las cosas de las inversiones que se han hecho en el sector eléctrico en el país, quien más... Si eso se hubiese ejecutado de la manera que el presidente los aprobó, creo que hoy estaríamos en otro momento. ¿Quién podría ocupar este nuevo cargo ahora? No sabría, es una decisión del presidente y el presidente toma la última palabra en estos casos. ¿Este tema va a ser tratado en la plenaria el día de hoy? No. ¿No va a ser como un punto de información? No, no, porque es que es una decisión del presidente, el Poder Ejecutivo toma la decisión, es un cambio de ministro que se dé en la discusión. ¿Para trajo un plan que ustedes aprobaron? Claro, pero todos los planes se pueden rectificar, todos los planes se pueden mejorar. ¿Se puede rectificar de un día para otro, diputado? Mire, las decisiones que se toman desde el punto de vista coyuntural con una situación como la planteada son válidas. Usted puede tener perfectamente un gerente, si no, no hubiesen los divorcios a dos meses de casado, tres meses de casado. ¿Pero un día para otro no? No, 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 pero por lo menos a dos meses, tres meses puede haber perfectamente. ¿Pero tiene dos días tomada la medida? No, pero bueno. ¿Y es que se le eche la culpa a Ángel Rangel? Quiere resolver y ha asumido personalmente ponerse a la cabeza un poco de cómo van las cosas para hacer un seguimiento mucho más de cerca al problema de la electricidad en Caracas, en Venezuela en general. Bien, muchas gracias.